Hola, somos mediadores de 10 y 8. Yo soy Ana Bens. Yo soy Ada Femme. Yo soy Nicole. Yo soy Aura. Yo soy Ingrid. Yo soy Erick. Yo soy Darío. Yo soy Nicolás. ¿Qué es la mediación? La mediación es un recurso de ayuda entre iguales basado en el concepto de la publicación en el que dos partes enfrentadas recurren a dos personas mediadoras, imparciales, para llegar a un acuerdo de nosotros. ¿Cómo se organiza el programa de mediación? En primer lugar, se constituye el equipo de mediación formado por el coordinador de convivencia, la coordinadora del centro, el equipo directivo y los profesores voluntarios. Posteriormente, llevaremos a cabo el proceso de discusión, selección y formación de los mediadores. A partir de entonces, empezaremos con la petición de mediación de los argumentos y conflictos. ¿En qué consiste este proceso de mediación? Bueno, en primer lugar, haremos la petición de mediación, ya sea por la web de Escuela de Paso de Apar o bien en el punto de zona libre de bullying, que está desde el coordinador. En segundo lugar, una vez recibida la petición de mediación, se analizará por el equipo de mediación y se observa que si la situación es mediable, se derivaría al equipo de mediadores. En tercer lugar, se hace la premediación. El coordinador de convivencia o los mediadores hablan con los implicados en el conflicto para invitarlos a hacer una mediación y citar el día y la hora. La mediación se realizará en el punto de mediación o en la zona libre de bullying que estamos ahora mismo. En cuarto lugar, se hace la mediación, donde se reúnen los alumnos mediadores seleccionados por los dos alumnos o más que tengan el conflicto, siguiendo un guión de mediación y comprendo las características básicas de una medida, como podría ser cumplir las normas básicas, que haya voluntad por parte de la policía para solucionar el problema, que lleguemos a acuerdo final y que haya confidencialidad por ambos casos. En tercer lugar, las maneras en conflicto que nos dan a hacer el acuerdo, el pueblo con el equipo y los mediadores guardarán esos acuerdos para revisión de posibilidad. En tercer lugar, se hace la revisión de los acuerdos, de la cual los mediadores nos reuniremos con las personas del conflicto para revisar el cumplimiento de los acuerdos y llevarlo a los municipios. Por último, también puedes acudir a la zona libre de bullying para hablar con los mediadores sobre cualquier problema personal que tengas. ¿Quieres formar parte de los mediadores para el próximo curso? Escríbelo a nuestro maravilloso profesor y coordinador de mediación o al final código QR. Tenemos todos estos carteles repartidos por todo el instituto. ¡Apúntate! ¡Apúntate!